Estamos con Andreas Edmusson, jugador de Laila, que ha vuelto hoy a la titularidad con el primer equipo. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Contento de tu actuación hoy aquí en El Palmar? Bueno, algunas cosas que sí, pero estoy muy contento que yo haya jugado después. Una lesión muy grave y estoy muy contento con eso. La verdad es que el equipo ha funcionado muy bien y ha ganado justamente. Sí, tenemos muy buenos jugadores y tenemos una plantilla que casi cualquier jugador puede jugar titular en cualquier equipo. Aquí en tercera y tenemos un equipo. No sé si tiene el partido mucho de especial para ti porque como tú bien has comentado, salió a tu una lesión muy grave. Has estado mucho tiempo alternando el primer y el segundo equipo, pero nunca has terminado de asentarte. Pero después del partido de hoy, la sensación que queda, ya te digo, es que te enganchas a la rotación como uno más ya. Sí, es que cuando yo volví después ocho meses o nueve meses sin jugar, yo tenía algunos problemas en el pie después del entrenamiento y eso por dos de meses. Y ahora tengo nada y físicamente todo estoy perfecto y voy a competir a jugar más partidos. Hoy te ha tocado jugar con Dani Pérez, a lo largo de la temporada hemos visto a Oscar Castro, a Ayala, a Ramón Arcaz. Al final lo importante es que todos los que estés entrando en ese eje de la defensa estés haciendo partidos muy buenos, como por ejemplo hoy, que no habéis concedido ninguna ocasión. Bueno, sí, al final ellos tenían alguna ocasión, pero ellos ayudan mucho y hablamos entre nosotros en el centro del campo y todos son líderes y eso ayuda mucho. Ahora viene un partido muy importante en casa contra el Pulpileño, un rival directo en la pelea por el ascenso, en casa con nuestra gente. ¿Qué le dirías tú a la gente para que nos acompañe el próximo domingo contra el Pulpileño? Para venir a ayudarnos y el frente al Pulpileño va a estar ahí y apoyándonos nosotros como siempre. Y nos vamos al partido con confianza y tenemos muchas ganas de eso. Antes de finalizar, quería preguntarte también particularmente por ti. A pesar de que has estado mucho tiempo lesionado, pero has estado viviendo de cerca todos los partidos del equipo de la iglesia. ¿Perdón? Has estado viviendo, has seguido muy atentamente. Sí, yo he visto todos los partidos en la grada. Yo siempre me gustaría todos los partidos a jugar, pero por la lesión y eso no podía y eso era un momento muy duro para mí. Pero yo ahora, yo he vuelto y estoy en lugar. Y además el partido de tu regreso ha coincidido con que el equipo se pone más líder que nunca. ¿Estáis más tranquilos, no? Ya viendo la clasificación desde arriba. Sí, con la victoria eso nos da un poquito más tranquilidad. Pero siempre hemos tenido confianza. Yo creo que los tres puntos no cambian tanto, porque siempre hemos tenido confianza. Sí, los tres puntos, pero la forma en la que habéis conseguido los tres puntos, es decir, jugando un gran partido, el mejor de lo que llevamos de temporada, eso sí da mucha más confianza. Sí, también, pero aquí ellos han cambiado el césped también, eso ayuda mucho, porque hace dos años yo vino aquí a jugar. Y ahora es mucho más fácil de jugar en el campo, porque hace dos años no se podría jugar. Y ahora se puede y eso ayuda al equipo mejor mucho también. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por volver a jugar después de tanto tiempo como titular. Muchísimas gracias.